Bien, con el técnico peruano Alberto Agustín Castillo, es un gusto saludarlos a esta hora. Hoy se ha conocido también a través de los medios impresos del Perú en El Salvador, a través de las redes sociales que el técnico peruano firmará en las próximas horas con el equipo del Sport Boys de Perú. Profe, qué gusto saludarlo, qué bien que lo encontramos a través de las redes sociales y a través de la magia de la Internet ahora. Es un gusto cómo está. Bienvenido a los micrófonos de Monumental y Radio 1 aquí en Santa Ana. Bien, profe, en cuanto a ese tema, a la hora que se dan cuenta que usted está en su Natal Perú, ¿se lleva a cabo también esta oferta? Sí, ¿me escucha? Le decía, profe, que a la hora de darse cuenta que usted está en su Natal Perú, la gente del Sport Boys hace la oferta. Sí, la gente del Sport Boys estuvo pendiente, en la presa todo sobre el tema de la final, y obviamente cuando la regresa, y también, lógicamente, el representante también necesitaba. Bueno, profe, ¿ya se ha firmado este contrato o aún no? Todavía no, Monce, todavía no. Se ha llevado un acuerdo de parada, pero todavía no se ha firmado el contrato. Ya el técnico anterior ya terminó su relación, que era lo que ponía en duda todo, y vamos a, bueno, ya mañana a tener la... ¿Cómo toma esta decisión el técnico Perú, Alberto Castillo? Fue muy difícil, mi decisión. Fue muy difícil tomar esta decisión, por muchos motivos. Pero uno de mis anhelos siempre ha sido el cliente, el cliente, el cliente, el cliente, el cliente, el cliente, y lo otro difícil por tener que llegar a la parte. El equipo, en mi casa, el equipo que más quiero allá en El Salvador. Pero se tuvo seis meses difíciles, muy devastantes, muy duros, mucho despejamiento, en la parte económica complicada, para el jugador, no hablo de la parte económica complicada para el técnico, sino para el jugador. Y nosotros sentimos que esto también lo sacamos todos los jugadores en ese aspecto, y que de repente va a ser muy difícil tener que tener que venga, haya la misma persona, automotivándolo para que ellos nos hagan adelante. Y porque también nosotros nos aceramos un poco a la directiva, el incentivo de tener fe que se iba a solucionar todo. Siempre dijimos que tiraran para adelante, y quedamos de repente como mentirosos, o sin credibilidad hacia ellos. Entonces, para que no haya todo ese problema, y nos sacemos en cara a muchas cosas, creemos que era mejor dar paso al cortado, como te digo, aunque no hubiera salido uno de los boys, iba a ser difícil que hubiéramos regresado. Profesor, lo del Sport Boys es algo que se generó en las últimas horas, tomando en cuenta que usted recién el domingo tomó el avión del Salvador hacia Parú. Así es, así es. Lo más cerca que tuvimos era de Medellano, pero la oferta de Medellano llegó en plena final. Y eso es una falta de vida, hay que tomar la llave, decir sí y ya. No es de que se esperan mucho tiempo, teniendo en cuenta que los equipos están también en el campeonato. Apenas llegué acá, con el primero que siempre hago, es con Coco, el documental, y me habló, y bueno, y él montó una reunión, y se hizo rato, el tiempo récord. Incluso, él me manejaba mi currícula, desde hace algún tiempo, y se mostró todo lo que habíamos hecho a los directivos. Y no hubo ningún problema. Bien, el profe, ¿cómo es que usted renuncia del equipo? Como ya decía, usted siempre todo se ha manejado vía correos electrónicos, vía redes sociales, pero nunca en persona, en cuanto a la relación con la actual dirigencia del Deportivo FAS. No, nunca en persona, pero sí, de todas maneras, tenemos que ir allá, tenemos que viajar allá, en el curso de los días. Ya la mandamos por correo, pero en el curso de los días la podemos estar en forma, en forma escrita, pero aunque allá no hay nadie a quien darle las cosas tampoco. Cuando iba a la oficina, nadie sabe nada de nada. Entonces, tengo aquí los correos de todos los directivos, que son de mayor parte que tenemos con el Estado, y le hemos dado tanto a Vitor Alemán, presidente, no, vicepresidente, Margarita, vicepresidente, y también a los ingenieros en el día corto. ¿Todavía no ha recibido ninguna respuesta ante su renuncia? No, no, no ha recibido. Pero no, ¿qué tipo de respuesta? No sé, porque hay gente ahí que no estaba conforme a que yo esté. Acuérdate que ha habido mucha desavenencia con el tema del caso deportivo. Hemos entendido que se molestaron mucho por el caso deportivo, dijeron que no iban a respetar a nadie, porque estaban molestos por el tema de deportivo. También en este tema dejamos libertad, incluso todavía pueden reactivar el contacto deportivo, si yo lo deseo, y también la negativa es en renegociar con los mejores que hayamos pedido. Y bueno, o sea, uno nunca sabe porque nunca aparecieron, nunca aparecieron, y así nosotros. ¿Se confirma que Carlos Villarreal acompañará ahora en este nuevo reto, en esta nueva experiencia, ahora dirigiendo en su país natal, profe? Sí, 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 fue todo rápido, fue una decisión rápida, y tú sabes que con Carlos ya hemos trabajado entre ese equipo, Pacha, la que nada, es un chique pequeño, sería el cuarto equipo que hemos trabajado, hemos trabajado juntos, y lo conocemos bien y creo que va a tener la oportunidad de demostrar su capacidad en pie por lo que también. Bien, profe, ¿qué mensaje le manda a la gente de FAS? ¿Qué mensaje le manda la afición del equipo Santané? Bueno, aquí sí me quisiera entender un poquito. Creo que tengo que agradecerle mucho a la gente que asistió al estadio, que nos acompañó en su momento, difíciles, que necesitábamos y concursos para poder salvar al equipo de la zona de defenso que estaba. Y igualmente, el cariño que me brindó en todo momento, como en la presentación, el día de la presentación en el parque, el día de la final en el estadio, y en todo el lado de la ciudad, cuando me encuentro con aficionados, casi siempre le mandan su cariño, incluso cuando no jugaba en el parque, igualmente no estaba mucho cariño. Eso es lo más agradable que me llevo yo, además del dinero que me quede de vida, además del dinero que me quede para terminar al parque, lo más importante para mí es el cariño de la gente. Y espero que esta vez entiendan, no sea una cobertura, entiendan que la vida de fútbol es así, y que de repente nosotros nos vamos y hagamos un paso al costado para que la gente que está ahí pueda trabajar con más libertad, pueda tomar su decisión sin la presión de que estemos nosotros ahí y que no tengan ningún tipo de... Y de repente hasta el dinero aparece, porque si en algún momento uno piensa que es el del problema y agradecerle infinitamente, yo también me siento contento de haber llegado y destacado al equipo de la dificultad y que lamentablemente pensábamos todos que los problemas iban a terminar pero no fueron así, pero lo que sí estamos seguros es que Paz por ser equipo grande en algún momento va a salir y dice, los equipos grandes siempre tienen grandes problemas, grandes, malos momentos pero al final salen a flote y estamos seguros de que Paz vaya a salir y nosotros estaremos dispuestos a volver en cualquier momento cuando... al menos cuando Paz solucione la mitad de todos los problemas le tengan nosotros volveremos no queremos volver cuando Paz sea un equipo solvente o que nada no, volveremos en cualquier momento que tenga quizás el 50% de los problemas que tiene ahorita y podamos de repente dar el aporte para que Paz siga consolidándose como uno de los grandes o perdón como el equipo más grande que hay en todo el mundo bueno profe por cuestión de tiempo quizás las últimas tres preguntas en una sola ¿cuándo estaría regresando? ¿qué es lo que vendría a hacer acá? porque usted manifiesta que vendría en los próximos días ¿cuándo estaría firmando su contrato con el equipo del Sport Boys y realmente cómo queda la situación de su contrato de esos seis meses que todavía habían vigentes profe? Bueno recordá comencemos por la detrás los contratos técnicos ustedes saben que nosotros no somos jugadores técnicos cuando ven que una situación como hoy quiere que sea tiene la potestad de la nación de hecho ya lo hice en dos oportunidades cuando me enteré de alguna oportunamente fui a la oficina de ellos a presentar mi renuncia a la casa de ellos a presentar la renuncia pero yo no la aceptaron y lo otro el contrato del Boy debe ser no sé quizás cuando ya no ha pasado incluso ya nos estamos acercando al equipo mañana tenemos un acercamiento con el equipo pero todavía no ha sido estimado y la otra la otra pregunta la primera que me hiciste no la recuerdo ah de que cuando llegaría al país y realmente que a que situaciones vendría a ser directamente con el equipo a ver cuestiones particulares pero en cualquier momento en cualquier momento porque de estas vacaciones el equipo este hoy entra un mes y medio de de vacaciones eso también lo que me alegró agarrar al equipo porque hay 50 días para hacer un recondicionamiento físico y conocer al grupo y en ese lapso antes que comience el torneo tenemos pasajes de vuelta hasta el Salvador recordando que mis dos pasajes los pagué yo para llegar al Salvador para salir al Salvador y ahora que voy a regresar yo pude comprar en mi bolsillo siempre se me dijo que me iba a carcelar y la deuda que hay y la deuda que hay y la deuda que hay va a quedar así entonces bueno ahorita me están debiendo no voy a decir la cantidad pero es fuerte es un medio importante y tú sabes que en el fútbol el dinero que tú dejas pasar ya no ya no lo recuperas y y quizás si algún día si vuelva al PAS lo reclamo pero si ahorita me estoy yendo yo sé que no lo van a pagar y no lo voy a reclamar tampoco pero si algún día volvamos al PAS ojalá que la gente que se quede a cargo tome en cuenta y me devuelva esa deuda porque lo hemos ganado y también bueno esperamos pues al final porque yo soy tan enfático en la deuda y quería explicar un poco a la visión que a veces no entienden nosotros llegamos en enero y trabajamos y se ganó muchas muchas y ya mucho dinero pero parte de esa deuda sirvió para pagar sueldos desde el año pasado el año pasado y creo que ahí sigue un poco de justicia porque lo que tenían que limpiar este año y lo que sobrara pagar deudas del torneo pasado porque uno llegaba a cobrar y había jugadores que ya no estaban en la institución cobrando dinero y a esos jugadores por ahí porque no lo programaron para pagarle 12 meses como se hicieron hacer un conflicto que pertenece al club pero la gente que provocó esta buena temporada debieron por lo menos 12 meses salir limpio y eso no limpio de todo de todo tipo de deuda y lo anterior vino pagando poquito a poco como decían ellos pero bueno ya está cada uno tiene su política pero sí quiero aclarar que por plaza por gestión plata no es lo principal por lo cual no vamos a liquidar porque ya hemos perdido mucho dinero cuando venimos de Guatemala ahora también nos vamos a perder un tanto dinero pero hay que pensar en el futuro también en la familia y ahora esperamos en la posibilidad de trabajar aquí que nos va a abrir la puerta porque aquí estamos llegando a reinsertarnos en el club federal y no es el gran contagio como hemos hecho sino la oportunidad de aceptarlo y de un futuro mejor bueno profe gracias por aceptar esta entrevista y vamos a seguir siempre en comunicación para ver que nuevas hay en el técnico más exitoso de los torneos cortos en el país gracias por su tiempo no Mauricio gracias a ti agradecerte por toda la cobertura que le hice en este trabajo siempre con la verdad siempre de frente como nos gusta y la verdad que ha habido un gran futuro para vos y tu familia así que un abrazo un abrazo y saludo a todas las personas del depart y que sepa que me voy a estar ante ti porque realmente mañana pase en mi casa buena noche bueno gracias al técnico perano Alberto Agustín Castillo ha estado por monumental la super cadena deportiva regresamos a la cabina principal adelante cuál es tu señal gracias a ti gracias a ti gracias a ti gracias a ti